¿Qué es la crisis multidimensional? Ahora, el problema es entender la hegemonía de eso. Desde hace más o menos 10.000 años vivimos bajo una cultura patriarcal. Y es que el capitalismo industrial no solamente vive de una transformación acelerada. Somos parte de una tradición revolucionaria occidental cuya civilización que nos ha parido está en crisis total. Esto es mucho más grave que una crisis del capitalismo, es mucho mayor. Porque además se me hace muy reduccionista, muy eurocéntrica. Hay otros capitalismos, ya incluso en la Guerra Fría se manejaban que habían tres capitalismos. El capitalismo bavario de Alemania, la era de la tripolaridad geoeconómica, el capitalismo japonés y el capitalismo anglosajón. Incluso el bavario era el que absorbía, o renano, también le llegaron a llamar, por la región del Rhin, absorbía el capitalismo dirigista francés, más o menos. Esa era la idea que se tenía. Y hoy también recurriría que no hay un solo capitalismo, yo creo que es un ultra reduccionismo muy eurocéntrico, porque ya estamos viendo un nuevo capitalismo en China, donde, ustedes lo saben, regulan bien su moneda, tienen muy bien bajo control a los mercados, de cierta manera, participan en el mercado internacional a partir de Hong Kong, pero no directamente, bueno, la parte de Shanghái, sin duda alguna, que va a desplazar tarde o temprano a Hong Kong. Pero es un capitalismo sui generis, el chino, donde todavía maneja términos, que incluso yo se los puedo decir, y sin necesidad de publicidad, maneja conceptos de la economía mixta del viejo PRI en México. Curioso. Que incluso ellos copiaron, a decir, de ellos mismos. Entonces, en esta situación, conceptos como armonía social, como que suena raro, ¿no? Eso no lo van a escuchar en el capitalismo anglosajón, a ultranza individualista, a ultranza caníbal, y ellos mismos no se reconocen. Los Madoff, todos esos especuladores, los Soros, toda la fauna neoliberal que azuela al planeta entero, y que ya, incluso en Europa, y esa es parte de la guerra de divisas que se está viviendo, pues ya empiezan a tratar de regular algo de este capitalismo descontrolado, que Estados Unidos y Gran Bretaña no quieren tocar. Ayer, se recuerdan ustedes, les puse ahí una diapositiva del Índice de Desarrollo Financiero Mundial, en cuáles eran los primeros lugares, en donde la anglosfera es la que reina. Y yo creo que es hasta contradictorio ante su pésimo desempeño económico. Pero, obviamente, ustedes van a decir, ¿y qué sostiene ese capitalismo? Pues las bombas nucleares de Estados Unidos. Si no, ese capitalismo no existiera, no nos hagamos ilusiones. Entonces, sí, porque Rusia no ha querido emplear. No estoy alentando, créanme, no salgan con esa mala idea, que estoy alentando una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Pero la única manera de frenar a Estados Unidos es así. Y ustedes lo vieron en Osetia del Sur, ayer dimos el ejemplo, cómo cuando Georgia invade Osetia del Sur, los estaba esperando Rusia, y le dieron una paliza de aquellas que salió volado Sarkozy a negociar la paz. Y Estados Unidos no recurrió a su rescate, como lo había prometido. Incluso hay un libro que versa sobre Dick Cheney, que él quería la guerra contra Rusia en ese momento. Pero, obviamente, el complejo militar-industrial, que me gustó mucho lo que dijo Raúl ahorita en la tarde, el complejo intelectual militar-industrial. Me encantó esa palabra, porque realmente gran parte de la miseria del mundo son los intelectuales vendidos, los académicos vendidos. Vean, les recomiendo un documental que saca Matt Damon, se llama Inside Job, no sé cómo lo tradujeron ustedes en español. Nosotros en México lo tradujimos como, en México traducimos todo mal, hasta el neoliberalismo no lo supimos traducir a la hora de su aplicación. Lo tradujeron como dinero sucio. Yo no conozco un dinero limpio, por eso no me gusta la traducción. Entonces, a lo que quiero llegar es de que ahí manejan cómo los grandes académicos de Harvard, de Yale, de Princeton, de Stanford, se vendieron al peor impostor, al peor impostor y al peor postor. Imagínense de qué tamaño. Es decir, la academia ha quedado hecha añicos, esa es la realidad, porque ellos son cómplices y copartícipes de esta debacle universal. Entonces, yo ahí sí disociaría el capitalismo, sí lo disociaría con la manera en que se maneja en China, que es un capitalismo muy singular, que amerita todo un escrutinio y luego, espero que seas así de estricto con los demás, Omar. Bueno, sí, porque a mí siempre, por eso no me gusta ser el primero, somos los que la pagamos. Ese capitalismo que su hija es que amerita un escrutinio y los otros capitalismos que se están moviendo, el europeo ahora, por ejemplo, que pide la regulación de las calificadoras, pide la regulación del short selling, la venta en corto, de toda esta especulación que ha hecho añicos al euro y obviamente a Grecia, como ya se abundó. Entonces, en conclusión, para mí no hay un solo capitalismo, hay por lo menos dos o tres capitalismos, hay que diferenciarlos, el más salvaje de todos, sin duda alguna, es el anglosajón, porque es el que más gana con esa instrumentación y, segundo, lo que sí les dijera, le quería, no caigamos en ese reduccionismo de que es crisis nada más del capitalismo. Eso es una crisis multidimensional, es financiera, económica, alimentaria, energética, climática, y yo iría más lejos. Es una crisis de la civilización occidental y yo me despido con la metáfora de que Occidente ya no es Occidente. Occidente le vendió su alma al diablo, esa es la obra de Fausto, es la obra de Goethe, el gran autor, los tres grandes clásicos de Occidente, Goethe con Fausto, le vendió su alma al diablo por un placer efímero. Dos, Shakespeare, con su gran obra, el mercader de Venecia, los Shilohs que abundan, los George Soros, los Mados, etcétera, y tercero, el jugador de Dostoyevsky, tres grandes clásicos que hoy están corroyendo el alma de Occidente. Ese no es el Occidente humanista, ese no es el Occidente clásico, ese es el Occidente barbárico y qué bueno que se muera. Muchas gracias. A mí me quedan más bien algunas de todos como interrogantes con los que me voy. En primer lugar, a mí me parece que en realidad y no es que sea fácil, no nos queda un diagnóstico claro de cuál realmente es la magnitud de esta crisis. Hablamos de una crisis estructural del capitalismo, pero creo que tampoco es muy claro en qué consiste una crisis estructural del propio capitalismo. Ya nos está diciendo Jalive que son varios capitalismos y que por lo tanto pueden ser varios tipos de crisis. En esa medida, para llegar a lo que planteaba el compañero Sibetchi, de una estrategia, me parecía pensando yo en lo que él hablaba de que de todos modos el paso previo de una estrategia es el diagnóstico. Una estrategia presupone el conocimiento de un escenario en el que se van a mover las fuerzas y sobre el cual se ve una perspectiva de combate prácticamente de la estrategia y me parece que eso no es claro y quizá no es claro porque la crisis debe avanzar probablemente va a avanzar todavía y se va a profundizar más para que la entendamos todavía mejor. De todos modos me queda en ese punto para ser breve la pregunta que ayer hacíamos de que realmente estamos entrando en una depresión económica en este momento o ya estamos en una depresión porque decíamos que si realmente con la secuencia que se ve desde el 2007 y la gravedad de la crisis en Europa Estados Unidos está hablando menos pero la situación no ha arreglado y en Japón quizá está peor la eventualidad de la pregunta de que si estamos en una depresión económica nos haría ahí establecer de pronto como alguna estrategia de defensa ya frente a una depresión porque la crisis del 30 sería el escenario de referencia que tendríamos agravado por el hecho de que ya no existe ni la Unión Soviética ni el bloque llamado en esa época socialista y que ahora va a tener como efecto una dimensión mucho mayor de esa crisis un efecto de ampliación que no podemos siquiera dimensionar entonces esa pregunta todavía me queda sonando cuando realmente estamos en una fase ya de de inicio o hemos entrado en una depresión del capitalismo o de los capitalismos etcétera esa inquietud por otro lado quería hacer un comentario sobre la discusión que hubo sobre reforma y revolución de lo que planteó el compañero Olivardo Sarmiento bueno dos minutos la idea la idea que me surge es que primero no se define que es la izquierda y yo creo que no hay claridad en que es lo que llamamos izquierda y que de pronto se se mezclan cosas que no tienen cualquier movimiento de oposición y a veces de oportunismo de revanchismo y todo queda metido en un solo paquete segundo que me preocupa que lo que fue el pensamiento crítico del siglo XIX se estigmatice yo no sé si el compañero está aquí pero eso lo digo en general no solamente contra él porque hay esa discusión a veces se estigmatice sin ver que la ciencia es un proceso progresivo y acumulativo que lo que hubo en el siglo XIX en realidad es lo que está dando las bases para lo que estamos viendo en el siglo XXI pero que al mismo tiempo se reivindique el pensamiento del siglo XXI pero entonces hay que desconocer todo lo del siglo XIX y situarnos en las categorías todavía muy confusas que que hay en este momento en el siglo XXI entonces creo que ameritaría una una discusión más a fondo el problema de que se planteó ahí porque el asunto de la reforma y la revolución en el siglo XIX creo que estuvieron sustentadas por un debate teórico muy profundo incluso recordaba que el tercer tomo del Capital termina apenas en dos páginas donde Marx inicia el análisis de las clases sociales y el problema del Estado como ya se ha mencionado fue fragmentariamente desarrollado porque quedó en el plan entonces tomando solamente lo del Capital fueron 25 años de investigación científica que son las que fundamentan mal o bien las tesis sobre el Estado y la revolución etcétera las que las fundamentan desde el punto de vista digamos científico entonces decir que es que hay que echar por la borda todo eso para comenzar a mirar solamente lo nuevo termino con esto es no entender me parece que la ciencia es un proceso acumulativo y que estamos recogiendo los frutos críticos o no de todo ese proceso eso es gracias hoy me llamó la atención en la mañana una pregunta que hicieron que es sobre hubo una se planteó que hay una contraposición entre clases sociales y esos movimientos sociales yo no logro entender esta contradicción o sea la contradicción que hay es trabajadores burgueses quien no es burgues es trabajador entonces es el 99% punto el mundo cambió el mundo cambió cambiaron las formas de lucha la clase obrera tradicional industrial hoy día es una minoría porque la población hoy trabaja en servicios pero son trabajadores están siendo explotados están siendo aprovechados violentados por el sistema entonces para mí la idea de Marx lucha de clases continúa idéntica no cambió nada cambió históricamente cambió las formas la manera de ver las formas de lucha pero eso es lucha de clases son contradicciones este movimiento que está en Occupy Wall Street eso es contra el capitalismo el sistema financiero que es el que está dominando el mundo que es esto esto es anticapitalismo y quien está allá cualquier tipo debe haber obreros clase media intelectuales artistas son trabajadores entonces no entiendo esta contraposición entre clases sociales y movimientos sociales después esta historia de Marx hablamos mucho de Marx Marx habló por ejemplo yo estoy defendiendo a Marx aquí ahora estoy afirmando que estos movimientos sociales son anticapitalistas algunos no pero una buena parte de ellos es anticapitalista un movimiento que es pacifista es anticapitalista porque el capitalismo es essencialmente militarista si o no así es bien después la cosa de Marx Marx no desarrolló muy bien la cosa del poder Lenin tiene un libro sobre el poder Stalin instaló un sistema de poder y vino Gramsci y cambió este concepto yo creo que sofisticó el concepto el concepto que yo utilizo de poder es el Gramsciano entonces pero no estoy muy de acuerdo con el el expositor de la mañana que habló de Gramsci pero después dijo que el estado está un poco arriba de la sociedad claro que no el estado está en la sociedad ahora quien domina el estado interesa a quien domina el estado interesa que la gente vea el estado como algo arriba de las clases claro quien tiene el poder dice yo estoy haciendo un gobierno para todo el mundo es de interés que se vea al estado como algo separado y ese estado es el estado burgués estado nación ¿por qué el estado es así? porque el estado surgió este tipo de estado surgió para administrar naciones entonces él tiene que ser centralizado entonces el poder está concentrado ahí en el capitalismo una buena parte del poder está ahí pero como yo dije ayer el poder no es el estado la idea de Gramsci es la idea de que hay instituciones el estado es una de ellas dos minutos cuatro entonces todas todas esas instituciones todas las ideas las ideologías las religiones son parte del poder ahora el problema es entender la hegemonía de esto la hegemonía en el capitalismo es de la burguesía entonces la forma de pensar hegemónica es burguesa la forma de producir es burguesa nosotros para luchar contra eso mi idea lo que yo transmití es que tenemos que tener una alternativa de pensar de manera de pensar porque si tomamos el estado y no cambiamos la forma de pensar vamos a hacer exactamente lo que siempre se hizo no vamos a cambiar nada si tomamos el estado con una idea diferente pero no cambiamos la forma de producir no vamos a cambiar nada tampoco no cambia nada entonces para cambiar hay que cambiar forma de pensar forma de producir y no es tomar el estado tomar el estado sería una consecuencia para realmente cambiar las cosas tendremos que cambiar la forma de pensar la forma de producir y después el estado naturalmente va a cambiar y ahora estoy de acuerdo con Raúl que dice esto no es un proceso que se pasa en una semana no es una revolución puede haber revoluciones aquí y allí revolución en Bolivia en Ecuador en Ecuador en Venezuela en Brasil Lula PT pero eso no está cambiando está cambiando el mundo son tentativas de cambiar eso no va a ser hecho en una semana pero yo estoy de acuerdo también que Lula no cambió el sistema nadie cambió la forma de pensar al contrario la gente dice Lula es genial porque resolvió el problema de la miseria es verdad eso es bueno positivo pero no cambió la forma de pensar entonces mi idea es esta no sé quería esclarecer más eso ya pasó el minuto nosotros desde hace más o menos 10.000 años vivimos bajo una cultura patriarcal basada en la propiedad privada en la explotación en la jerarquía en la negación del otro y dentro de ese sistema que se ha comportado durante mucho tiempo como sistemas tributarios hace apenas 500 600 años apareció esto que llamamos el capitalismo el poder en el mundo estaba en oriente no en occidente occidente era apenas una península periférica pobre inculta con respecto a la riqueza que había en oriente sobre todo en China apenas en 1750 es cuando se produce la gran divergencia y hay el cruce del poder en el mundo en parte debido a la revolución industrial eso significa en breves números que si tomamos 2500 años como un tiempo limitado el capitalismo solamente ha tenido hegemonía durante 300 años prácticamente nada ahora ¿qué es lo que está planteado en este momento? primero el fin de la hegemonía es el estadounidense segundo lugar una crisis general del capitalismo y su final como sistema y también el final de una civilización donde la cultura reinante tiene que ser sustituida la patriarcal por la matrística que es la que practicaban en gran forma nuestros pueblos aborígenes una basada como dije antes en la jerarquía la explotación la negación del otro y la otra basada en la solidaridad en la complementaridad y en el respeto del otro para eso es necesaria una lucha una lucha terrible tremenda etcétera quiero apuntar antes de caer en lo último que es el capitalismo ha venido derivando de ser un productor de bienes y servicios a ser sencillamente un traficante de capitales que es lo que es actualmente la negación de la producción y la negación de la vida ahora ese cambio final solamente se puede hacer a mi juicio por una forma y es la toma del poder del Estado para consustanciarse con los movimientos sociales impulsarlo y en esa simbiosis en esa consustanciación empleo la palabra que inventó Constantino con el catolicismo poder producir realmente el cambio de cultura y el cambio en el planeta sin eso no lo podemos hacer negarse a tomar el poder del Estado negarse a consustanciarse con los movimientos populares para impulsarlo precisamente a ejercer una democracia participativa protagónica con una cultura matrística no hay a mi juicio otro camino bueno a mí me gustaría concluir enfatizando que estos últimos 350 años de la especie humana desde que estalló la revolución industrial y se consolidó me parece que son un periodo bastante anómalo si lo comparamos históricamente históricamente con el resto del tiempo que hemos estado en este planeta y esa anomalía parte de la misma lógica que impulsa el capitalismo industrial y es que el capitalismo industrial no solamente vive de una transformación acelerada sino que esa transformación acelerada está atada a un crecimiento cuantitativo en gran escala y a mí me parece que lo que algunos sociólogos como Sigmund Bauman han señalado como la modernidad líquida refleja bien ese espíritu que curiosamente es el que hace crisis cada vez la velocidad a la que tenemos que marchar es más grande hasta el punto prácticamente de diluir supuestamente los espacios físicos en ese sentido la obsolescencia por ejemplo de los materiales que se usan ¿cierto? la velocidad a la que tenemos que movernos es un ejemplo claro de eso y me parece que el sistema está llegando en ese sentido al límite ahora bien lo que olvidamos es que estos 350 años son quizás el periodo donde la artificialidad ha jugado su papel más importante y cuando hablo de la artificialidad también hablo de la artificialidad en términos de las relaciones sociales y desde Adam Smith nos querían hacer creer que el intercambio es un elemento de carácter natural y de hecho hemos intercambiado durante muchísimos años muchos antes de estos últimos 350 sin embargo hacerlo sobre la base de la lógica que le hacemos es algo que fue creado artificialmente lo que llamaban los clásicos mercado de fuerza de trabajo fue creado a las malas ¿cierto? los mercados de tierra fueron creados a las malas y aún en la actualidad se siguen mercantilizando muchas cosas a las malas es decir este ha sido un sistema dirigido que ha tenido un propósito no como sistema sino que ha tenido un propósito sobre la base de que algunos grupos en particular están en condiciones de usufructuar esta situación a mí me parece que correr cada vez a una velocidad mayor termina por conducir a que tarde que temprano ese objeto o se estrelle o de alguna manera se diluya por cualquier razón la razón de la fricción etcétera etcétera creo yo que este es la base del análisis en la que tenemos que soportar las conclusiones sobre si realmente la crisis es sistémica o no es sistémica y yo pienso realmente que no existen condiciones para que vivamos velocidades infinitas la velocidad tiene un límite todos lo sabemos la velocidad de la luz el capitalismo no reconoce eso el capitalismo cree que puede andar siempre más rápido y puede crecer de manera indefinida y creo que eso es lo que está empezando a hacer crisis gracias bien yo coincido con esta idea de que vivimos una crisis civilizacional de la civilización occidental creo que el mundo tiene dos civilizaciones la occidental y la oriental si nos atenemos al manejo del espacio y del tiempo del tiempo y hay dos civilizaciones y la occidental está en crisis un ejemplo la producción industrial de China y de Estados Unidos en valor agregado en su valor es más o menos similar pero Estados Unidos tiene 10 millones de trabajadores industriales y China 100 millones lo que quiere decir que los chinos han hecho una opción por otro tipo de tecnología en China todavía se utilizan martillos neumáticos y se hacen otro tipo de producción no tan robotizada como la de Estados Unidos no es que estén atrás yo quiero pensar que han elegido un camino parcialmente distinto capitalista pero no podemos ser prisioneros de la tecnología y de la ciencia y los primeros grandes descubrimientos tecnocientíficos fueron impulsados por personas que eran idealistas que querían emancipar nos y emanciparse de las limitaciones que imponía la falta de esas tecnologías y hoy hemos comillas avanzado tanto que somos prisioneros de tecnologías y esto es un tema que tiene que ver con alguna de las dos intervenciones anteriores bien pienso que hay dos cuestiones aquí si es cierto que la civilización occidental está en crisis esto nos debería hacer reflexionar en el sentido de que nuestro ideal emancipatorio y revolucionario está inspirado en las tradiciones occidentales que yo defiendo pero como civilización está en crisis entonces aquí hay una contradicción que creo que tenemos que iluminar somos parte de una tradición revolucionaria occidental cuya civilización que nos ha parido está en crisis total y creo que es una crisis terminal con la particularidad de que las élites occidentales han decidido que antes de caer van a arrastrar a la humanidad y al planeta y si pueden a la galaxia en su caída creo que nosotros en América Latina tenemos una enorme posibilidad que tenemos que ver somos el único continente en donde los dos costados de la humanidad las dos civilizaciones a que me refería coexisten desde hace cinco siglos aquí coexisten dos civilizaciones y si uno va a Ecuador a la sierra o va al Cauca a las comunidades NASA se dará cuenta que hay dos tiempos y el tiempo indígena es otro y la organización indígena es otra y el matriciado funciona de alguna manera con cierta fuerza que no tenemos que no funciona o que dejó de funcionar entre nosotros lo que quiero decir es que ante una civilización en crisis y ante un ideario emancipatorio con muchos problemas nosotros podemos inspirarnos en dos minutos en los pueblos indígenas en sus cosmovisiones en sus formas comunitarias de organización y en sus capacidades históricas de construir poderes no jerárquicos sino en forma de rotación y de turno horizontal investigar nada más reconstruir esto que se está cayendo es bueno que se caiga es maravilloso que se caiga se va a caer en gran parte encima de nuestras cabezas eso hay que tenerlo claro pero para reconstruir y el momento de la reconstrucción es el clave no podemos reconstruir con los mismos materiales de esta civilización que se cae y tenemos la chance no es un ideal ya preparado ni prácticas porque además las prácticas indígenas están muy mezcladas con cultura occidental criolla etcétera pero ahí tenemos todo un terreno para trabajar para investigar y para aprender es nada más que eso gracias aplausos 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 aplausos